¿Vives en Oregon, pero se te dificulta comunicarte con la gente? ¿Quieres estudiar, quieres trabajar, pero necesitas mejorarte inglés para poder hacerlo? Tenemos la solución perfecta para ti. Ven a revisar el programa de inglés como segundo idioma en el Downtown Center de Lane Community College. Este es un colegio muy reconocido en Oregon y se encuentra en el centro de Eugene. Es el lugar perfecto para aprender inglés a un precio razonable que incluye el transporte público. Tenemos empleados amables y atentos que están listos para aclarar cualquier duda. Contamos con instructores calificados, conscientes de la diversidad cultural. Y además, salones cómodos, equipados con tecnología moderna. Estamos ubicados cerca de la estación de autobuses y la de las bicicletas públicas. No pierdas tiempo. Inscríbete hoy mismo y prepárate para pasar el tiempo hablando inglés. Ven a Lane Community College y ¡cambia tu futuro! ¡Gracias! ¡Gracias!